Un volcán hay en mi pecho, lo supe en esta mañana Es que ya se fue Gilberto, lo mataron en Tijuana Era joven, buen amigo, ni siquiera portaba armas Voy a apagar el volcán o me va a estallar el alma Habrán tumbas muy profundas, yo les pagaré el entierro En venganza de Gilberto, yo los mandaré al infierno Si buscaban al capote, porque mataron al pollo Yo les presto mis corrales, si quieren torear al toro Un día les dijo Gilberto, les voy a hacer un encargo Que si Dios me llama a vueltas, me sepulten en Santiago Un día martes 13 negro, de ese maldito febrero En la arena lo pasaron, por el maldito dinero Adiós todos mis amigos, mi querida descendencia No es la muerte la que duele, lo que si duele es la ausencia Adiós todos mis amigos, mi querida descendencia El corrido de Gilberto, lo canté con la tristeza